La primera jornada sobre derechos sociales y doctrina franciscana, en donde tratamos de encontrar en las palabras del Papa, que nos inspiran, nuevas formas para trabajar desde el Poder Judicial, para concretar los derechos sociales, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, de todos los hermanos de nuestra patria. Bueno, nosotros creemos que nuestra tarea no debe cenirse a estar en un escritorio, sino justamente, y es lo que venimos haciendo desde hace casi 20 años, caminando, caminando los barrios, hablando con la gente, viendo lo que le pasa, y lo que decíamos hoy en la jornada es que no podemos resolver injusticias si no somos capaces de sentir la injusticia. Y lamentablemente lo que puedo decir es que la lentitud con la que se ha trabajado en este tema, la cantidad de cosas que aún están pendientes para centenares de familias, dan una pauta bastante negativa del trabajo de la justicia. Ojalá que seamos capaces de revertirlo. Bueno, creo que fue fundamental que la justicia se acerque a los barrios, a los barrios populares. Creo que ese es el mensaje del Papa. Para nosotros fue un orgullo el espaldarazo del Papa Francisco en la organización de esta jornada, en la aprobación de todo. Y como dijo el Papa, esto sigue. Sigue en las próximas jornadas, que veremos dónde las podemos realizar. Claramente ha dicho en el último párrafo de su carta que esto sigue y quizás sigan a atropellar la Sudamérica, reclamando a los Estados que cumplan con los derechos económicos y sociales. Que la reflexión no es muy buena. Evidentemente estamos en una deuda todavía en la Villa 2194 de 1.334 personas censadas. Recién hemos trasladado, recoleizados a menos de 200. Con lo cual ese es el mejor ejemplo. Vamos por más y creo que también es un déficit de los defensores de derechos humanos que no sabemos exigir todavía lo suficiente al Ejecutivo.